Lo más probable es que Gabriel Boric termine su mandato sin pena ni gloria, que venga un gobierno de derecha y se despierten las otras pulsiones que existen en nuestra sociedad, que la promesa de un cambio constitucional para solucionar los problemas a esas alturas ya sea un recurso absolutamente agotado, que el irrespeto a las normas, la inmigración, la delincuencia, el narcotráfico continúen penetrando la sociedad.